Freddy, estoy muy triste. Págame un whisky. Yo pagarte un whisky. Te emplean para hacer que los paguen los clientes. Por más que lo intento, no hay quien me quiera pagar uno. Prueba a estar más alegre y pon una cara más simpática y verás. Te pagarán whisky. Si no, tendrás que volverte a Tennessee. Serías capaz de no ayudarme. Lo que le saques a los clientes será para comer hoy. Yo no he jugado hoy ni una partida. Entren y pidan una cerveza para mí. Yo tengo que ir a ver a David Gordon. Sí. Shetty, esos chicos que entraron, los cat rides, son muy ricos. Ve con ellos. El más joven es un niño. Haz que tome leche si no quiere un whisky. Hola, muchachos, bienvenidos. Me llamo Sherry Bell. Tú puedes llamarme Sherry. Mucho gusto, soy Adam Calroy. Él es mi hermano Joe. Encantada. Ah, celebro conocerla. ¿Quiere tomar algo con nosotros? Muchas gracias, Joe. Acepto con mucho gusto. Dave, dame cuatro cervezas. Josh vendrá pronto. Me toca a mí pagar. No, lo haré yo. Juguemos a la veintiuna y después tomemos champán. ¿Lo único que toma es champán? Tendrá que alcanzarme para rescatar su moneda. Querida, la alcanzaré. No le quepa duda. Lo siento. No sabía que estaba ahí. Oiga, ya me disculpé con usted. Ahora creo que debe soltarme el brazo. Suélteme. Me está haciendo daño. Suélteme. 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 ¡Suélteme! Jesús, es el hombre más feo que he visto. Suélteme. No. No, no. No, no. ¿Tiene algo que decirle? No, yo no. Whisky. ¿Tengo con qué pagar? ¿Será un ser humano? Yo no pienso averiguarlo. ¿Tendrán que...? Bueno, es un cliente. Y a mí me pagan por atenderlo. Sherry, no creo que sea una buena idea. Tal vez él me convive a tomar champán. ¡Hey! ¡Hombre fuerte! ¿Me paga un whisky? A mí... ...me gustan los hombres fuertes. Aunque sean más feos que picio. Pero no me gustan los estúpidos. ¿Por qué me llamó estúpido? Oiga, no le quiso ofender. Dispénsela. ¿Por qué lo hizo? ¡Dígame! Quiero pedirle perdón en nombre de la señorita. No estoy hablando con usted. Oiga, si no quiere aceptar nuestras excusas... ...¿por qué no se va al bar a tomar su whisky? ¡Hall mycadeion! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! a a no 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 ah 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 oh e ah ah ¡Gracias! 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 Una hora con quince minutos. Y no se han movido hace días. ¡Qué diantre! Yo ya me estoy cansando un poco. ¿Y tú? ¿Por qué peleamos nosotros, eh? ¡Yo lo sé! Eres casi tan fuerte como yo. Y apestas casi tanto como yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos, eh! Y les habrá afectado la cabeza. ¡Por Dios! ¡Dos hombres fuertes como ustedes peleando por algo tan chico como yo! ¡Santo Dios! ¡Debieran ser ustedes más sensatos! ¡Claro que eso me halaga como es natural, pero... ¡Por Dios! ¿De dónde sacas tus fuerzas? ¡Caramba, chicos! Conozco mulos que patean menos duro que tú, ¿eh? ¡Muchachos! ¡Oh, callen, callen! ¡Que me pone nerviosa oírles! ¡Tanta cosa por una chica como yo! ¡Soy Sherry Bell! Pero tú dime Sherry. Sherry Bell. Anda, qué nombre tan bonito. ¿No te parece bonito? Sí, es... Muy bonito. Eh, eh, Hoss, tenemos que irnos. Papá nos estará esperando. Arnie, estos son mis hermanos. Adam y yo. Hola, Arnie. Están enojados. Ellos no. Están muy enfadados. Solo un poco. Pero váyanse. Yo me quedo. Debo hablar con Arnie. ¿No crees que es bastante lo que ya ha pasado aquí, Hoss? Anda, váyanse. No me quieren. Pero... Cuando te conozcan mejor, simpatizarán contigo. Ya está. Apuesto a que no te dolió ni un poco, ¿verdad? ¿Dolerme? No, en absoluto. Nunca vi a nadie con tan... enormes músculos. Bueno, espero que Hoss sepa lo que hace. A él se pasa recogiendo animales raros. Llevándolos a casa para ayudarlos. ¿Recuerdas aquel osesno que encontró a orillas del Tajo? Sí, ese era un osesno. Pero este es un oso gigante, Joe. No, en absoluto. 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 Ya llegamos, Hoss. Aquí vives tú, Arnie. Ajá. No se moja cuando llueve. Ajá. Bueno. Llegaste a casa sano y salvo. Hoss. ¿Qué, Arnie? No es ella la muchacha... la muchacha más linda que has visto. Y nunca conocí otra tan simpática. Es que... ella es simpática con todos, Arnie. Ese es su trabajo, ¿entiendes? No, Hoss. Es simpática. Yo lo sé. Quisiera ir allá otra vez, Arnie. Tú no... no te estarás imaginando... que... bueno, lo que... lo que quiero decirte es... que a las chicas como Sheribel... no le interesan los hombres que no tienen dinero. Yo tengo dinero. Un hombre... un hombre me lo dio. ¿Qué hombre? Un hombre... no sé quién era... o se me olvidó. Oye... Oye, Arnie... hay que conseguir ahora una habitación para ti. No, yo no quiero eso. No, no quiero una habitación. Pero es que no puedes vivir aquí. Oh, este es un buen sitio. No hay nadie más en los alrededores. Hoss. Tú eres... amigo mío, ¿no es cierto? Soy tu amigo, sí. ¿Has tenido tú... amigos antes? Claro que sí. Bueno... tengo a mis dos hermanos. Los hermanos son distintos. Yo nunca... nunca antes... tuve amigos. Sí, los habrás tenido. No, nunca los tuve, ¿sabes? Me ven y les doy miedo. Me miran y huyen, Hoss. No les gusto, ¿comprendes? Pues yo, Arnie... yo simpatizo contigo, créelo. Tal vez porque... tú... tú te pareces... a mí. Tus hermanos... ¿ya tú lo viste? Yo lo sé. Yo siempre me doy cuenta. Y no los culpo, yo comprendo. Bueno... yo no soy tampoco muy hermoso. Pero lo que importa son otras cosas. Ah, es que yo no soy tampoco listo. Me molesto si me insultan o se burlan de mí. Me enfado mucho. Debía estar acostumbrado, pero... me molesta. Necesito... mucho dinero. Sí, eso costará mucho. ¿Qué es lo que costará mucho? Pues una finca. Yo nací en una gran finca. ¿Tú has vivido en una finca, Hoss? Sí, eh. Sí, yo... yo vivo en una finca. ¿De veras? No hay nada como eso, ¿verdad? Yo era quien cuidaba a los cerdos de la finca. Todos los días los bañaba. Los cerdos pequeñitos eran muy lindos. Casi no tenían pelos y solo sabían chillar y pasaban todo el día mamando. Y yo veía a la gorda de su madre cuando era hora de mamar, echarse al suelo. Los animales son muy buenos. Aquella vida era buena, ¿no es cierto, Arnie? Sí, no hay nada igual a una finca. Y en la mía no habrá nadie malo para molestar a otros. Yo voy a tener vacas. Y también... también pienso comprar ovejas y... y cerdos. Todos estarán allí, contentos. Y yo, solo con mis animales, feliz. También vendrá... otra persona a vivir allí. ¿No te gustaría trabajar ahora con mi padre... en La Ponderosa? ¿Le gustará a tus hermanos eso? Ellos no tienen que ver en esto. Es asunto mío... y de mi padre. Y así podré comprar. Oscar. ¿Tú crees que Sherry Belsey... se fija en mí... si logro comprar la finca? Yo, eh... no contaría con eso mucho, Arnie. Esa... Sherry Belsey... es una chica rara. Esa es mi opinión... y creo que Adam la comparte. Sí, es cierto. Lo siento, Josh. Pero un momento... Arnie no es una mala persona. Solo es un hombre grande y fuerte. No es muy listo, es cierto, pero... pero puede ser un buen empleado. Preferiría darle trabajo... a un animal salvaje, Josh. Es fuerte como un toro... e igual de peligroso. No se puede confiar en él. Eso no es cierto. Él no quiere hacer daño. ¿Que no quiere hacer daño? Creo que estaré una semana dolorido. Bueno, ya basta de charla. Hace rato que amaneció... y hay que trabajar mucho hoy, eh. Eh, no lo olvides. Nosotros no le hicimos nada... para enfurecerlo. Si no llegas a aparecer tú a tiempo... nos mata sin remedio. ¿Es eso verdad, Josh? ¿Fue como dice Adam? Pues, eh... él exagera un poco, papá. No estoy seguro de ello. ¿Por qué vas a complicar nuestra vida con él? Es que... creo que yo le comprendo. Yo solo me pongo en su lugar... cuando... uno es muy... muy grande como somos los dos. En fin... le debo enseñar al infeliz muchas cosas que sé. ¿No crees tú que es tal vez mejor... dejarle que las aprenda por sí solo, como tú, eh? Aprendí contigo, papá, no solo. Y la ayuda de... de Joe y Adam también me sirvió. Él está solo por completo. ¿Te parece que necesita amigos? Ya tiene un amigo. Los hombres creantes no nos... podemos dejar llevar del enojo como lo hacen otras personas. Uno tiene que sobrellevar a la gente. Soportar mil bromas y... Arnie debe aprender eso. Yo mismo le ayudaré. ¿Y logrará dominar sus... impulsos? No pienso emplear a un pendenciero. No, pero... Arnie no traerá líos, ya verás. Esto fue un accidente. Bien. Que venga. Siempre hace falta gente en la poderosa. No te pesará. La iré a buscar cuando termine mi trabajo. La iré a buscar cuando termine mi trabajo. Hola, Arnie. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No te gustaría un traguito más ahora? Vamos, bebé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Arnie. ¡Hoss! ¡Has vuelto! Sheribel, este es mi amigo. Tú tienes muchos amigos. Siéntate, Hoss. Nos estamos divirtiendo. Sí, ya lo veo. Este es Freddy. Él también es un amigo. Claro que lo soy. Sí, claro. Si quieres tomar whisky, yo pagué toda la botella. Estaba diciendo que no hay nadie tan fuerte como Arnie. Sí, soy muy fuerte. Creo que solo Hoss es igual de fuerte que yo. Arnie, te traigo noticias. ¿Sí? Si vuelves conmigo al rancho, papá te dará allí un empleo. Sheribel. ¿Has oído eso? Tengo un empleo. ¡Oh, vaya! ¡Estupendo! Ahora me podrás comprar cosas. Sí, claro. Es cierto, sí. Te compraré muchos regalos, muchas cosas bonitas. Arnie, ¿no olvidas algo? ¿Qué es lo que olvido, Hoss? Pues tu finca. Ibas a ahorrar dinero para comprar una finca. ¡Ah, no! Yo no olvido eso, Hoss. Voy a tener una finca. ¿Quieres comprar una finca? Ajá. Y pienso criarse cerdos y ovejas. Criar puercos. ¿Tú oíste eso, Freddy? Eso te convendría mucho. Sí, una finca. No te conviene estar más tiempo en este lugar. Eso es lo que también yo pienso, Freddy. Me gustó siempre la idea de tener... Con rosas. Oh, sí. Sí, eso. Con muchas rosas. Y con unas cuantas lindas vaquitas. Toda chica linda debe tener una vaquita. Cállense la boca a los dos. Ah, ¿qué pasa, Hoss? Pues, si sigues aquí, nunca podrás comprar vacas. Tengo que empezar a ganar dinero para todo eso... ...y tendré también que sembrar rosas y otras flores. Hoss Carwright, eres un viejo gruñón. Y Arnie es encantador. Quiere que yo tenga todas esas cosas. Y si él quiere unas vaquitas, va a tener esas vaquitas. Bien. Ahora yo sé dónde hay miles esperando que las cuiden. Han, Arnie, hay que trabajar en la ponderosa. Oh, Hoss, ¿es temprano aún? Si quieres el trabajo, ven ahora. Oh, está bien, Hoss. No te preocupes, Sheribel. Yo volveré y te traeré un lindo regalo. Sí, Arnie. Aunque solo sea una vaquita. Este es tu caballo, Arnie. Es tuyo, móntalo. ¿Qué es? ¿Mi caballo? Sí, mientras lo quieras. Es un caballo lindo. Cuando vine aquí, no tenía nada que fuera mío, Hoss. Ahora tengo amigos. Tengo un trabajo. Todos son muy buenos conmigo. Hasta un caballo tengo. No sé qué pensar ni decir. No tienes que decir nada, solo montar. Vámonos. Pepe, ¿te gusta este caballo? Sí, es muy lindo. Lindo y buen caballo. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Buen trabajo, Arnie. Es un tipo fuerte. Creo que es más grande que usted Sí, por lo menos más pequeño no es Y come más que yo No quisiera que se enojara conmigo No hay peligro si le das buena comida Hay muchos frijoles en la olla Oh, que mucho he comido He comido demasiado, Oz Puedes comer cuanto quieras Para eso es la comida Creo que antes ha pasado hambre A veces pasaba mucha hambre, sí No tuve un buen trabajo hasta ahora Arnie, tú me dijiste que un hombre te dio dinero No quiero hablar de eso Mira, el grandote este se acabó los frijoles ¡Qué bárbaro! ¿De qué se ríen? No nos reímos Te admiramos por lo grande y fuerte que eres No es cierto ¡No es cierto! Arnie ¡No, no, no! ¡Ayúdame, Oz! ¡Arnie! Arnie ¿Qué te dijo, Pepe? Estaban riéndose de mí ¡Se reían de mí! No nos reímos de él, Oz Fue solo una broma Les advertí Que no le gusta eso Arnie Somos tus amigos, ¿entiendes? Lo siento mucho, Oz No sé lo que pasó No lo haré nunca más Créelo, Oz Arnie, te dije que podías trabajar aquí Siempre que no causaras dificultades No puedes pelear con nadie ¿Tú me vas a despedir? Creo que debí hacerlo Bueno, lo tengo merecido Echaré de menos mi caballo Oh, calla No vas a irte del rancho Pero no vas a despedir Dije que debería hacerlo Pero no lo haré Anda, toma un poco de café ¿Qué haces aquí, Joe? Papá me mandó a decirte algo Oz Espera un poco, Arnie ¿Te está dando que hacer ya? No, no es eso ¿Pasa algo malo, Joe? Sí ¿Recuerdas aquel intruso que echaste hace dos semanas? Sí, no es fácil olvidar a Jack Staple Después de Arnie es el hombre más grande que vi Ya no lo es, está muerto ¿Muerto? Sí, el alguacil vino esta tarde Encontraron el cadáver cerca del río Le habían robado el alguacil Yo quiero decirte una cosa Arnie, yo hablaré contigo después Siéntate y estate tranquilo ¿Cómo le mataron? Alguien le rompió el cuello Se lo quebraron como un fósforo Vaya Se necesita fuerza Ya lo creo Lo que iba a decirte es Que yo no quiero hacerle daño a nadie Solo que A veces me enojo Y no sé por qué Pero a veces me enojo y Hace mucho calor aquí Y yo le gusto un poco Arnie Sherry Bell es Atenta con todos los clientes Para eso le pagan Pero No es que simpatice contigo ¿Entiendes? Yo nunca conocía a una joven así Créelo Las chicas no hablan nunca conmigo Tengo que comprarle ese regalo Tengo que hacerlo Está bien Arnie Cobraste tu sueldo semanal No lo gastes todo Dave Otra ¿Dónde está el orangután? Salió a gastar su sueldo ¿En un regalo para mí? Sherry, deje tranquilo a Arnie Él no le ha hecho nada ¿Por qué no me convidas a tomar algo? Sabes, Joss No es difícil que una chica se enamore de ti No, no, creo que no Ni tampoco Que se enamore de Arnie ¡Ese mono imbécil! Si es tan imbécil ¿Por qué se ocupa de él? Porque es un cliente Me pagan por atender a los clientes Y me divierto con él Y aquí una necesita reírse Para poder soportar esta vida No le moleste mucho, ¿eh? A Arnie las bromas no le gustan No tenga cuidado Arnie me aburre De veras No le soporto Es solo un tonto Pues si lo que usted piensa es eso No le importará no verle más ¿Qué? Me encantará no verle Y cuando su amigote venga aquí Dígale que no se me acerque, ¿oye? No le importará no verle más Y cuando su amigote venga aquí ¡Hoss! Mira esto, no es precioso Me costó casi todo mi dinero A Sherry Bell le va a gustar Arnie, Arnie Creo que no vas a poder dárselo porque... ¿Por qué, Hoss? Pues, no está allí ahora y el mozo del bar dijo que volverá tarde Pero yo no le compré regalos a nadie en toda mi vida Sherry Bell tendrá este regalo Tengo que dárselo ahora Arnie, te dije que el mozo del bar dijo que has salido y volverá tarde Pues entonces tendré que esperar Oh, sí, esperarás, pero... Mientras tanto vendrás conmigo a dar un paseo Quiero enseñarte algo ¿Qué es? Oh, no te lo diré, te lo enseñaré ¿A dónde vamos? A la orilla del lago Es... es uno de mis lugares favoritos Entonces luego vendré a darle a Sherry Bell el regalo ¿Lo prometes? Si así lo deseas Vamos A la orilla del lago A la orilla del lago Es un lago grande Es bonito, ¿verdad? Quisiera ser un árbol que creciera aquí Así nunca me iría Hay una finca al otro lado del lago No tiene mucho terreno Únicamente una a 150 hectáreas Que parecen esperar a quien las trabaje Un terreno formidable Con abundante agua Esperando que echen ganado en sus pastos Tiene también madera No creo que pidan mucho por ella ¿Quién es el dueño? Pues soy yo, Arnie, pero... Será tuya dentro de un par de años Si ahorras dinero Y no lo malgastas Oh... Es bonita Yo nunca, nunca soñé con una finca como es Tendré una preciosa casita Y sembraré rosas A mí las flores no me llaman la atención Pero a Cherivelle le gustan Arnie Ven aquí y siéntate Arnie y yo Yo he pasado largos ratos aquí Este es un lugar salvaje Es para osos El aire limpio le gustan a los osos Aquí ellos Hacen una vida feliz y... Se sienten muy felices solos No necesitan ver a nadie Pero... Allá en el valle Tan solo viven los lobos Los lobos andan en manadas Y si encuentran Ciervos los acosan Siguiendo de sí Y se comen solo a... A los débiles A los que no huyen Por estar viejos o enfermos Y no pueden correr Las personas son así a veces Son lobos que... Andan merodeando en manadas Y otras son... Osos humanos que... Tienen que ir al campo a vivir allí solos Y siempre son felices Sin ninguna compañía Arnie Tú y yo... Los dos somos osos No somos lobos Es que no te entiendo Hoss No quiero que vayas más a Virginia City Ni esta noche Ni nunca Pero tengo que ir Tengo que darle el regalo a Sherry Bell Honey Aquellas tierras pueden ser tuyas Tendrás una finca Pero esa chica no debe ir allí nunca Mañana mismo puedes irte a esas tierras Y me prometes no ver nunca más a Sherry Bell Yo sé lo que ocurre Tú la quieres No, espera un poco Si, tú la quieres Os Tú no eres ya un amigo mío Arnie, no entiendes Esa chica no te quiere Se divierte mucho riéndose de ti Eso no es cierto Te lo juro Está mofándose tan solo de ti Ella me lo dijo a mí Es mentira Quieres hacerme creer una mentira Y yo voy a ir a Virginia City A buscarla a ella Arnie, aguarda un poco Dijiste que eras mi amigo Pero no lo eres ¿Os? No lo comprendes, Os Yo nunca había tenido una chica Arnie 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 Espera, Sherry ¿A dónde vas? Me mata el dolor en los pies Quiero otros zapatos Ha sido una noche larga También yo estoy cansado Pronto bajaré Espera No tengas prisa Subiré luego a llevarte algo de tomar Sí Sube, te aguardaré Ah, tú A ver ¿Qué haces aquí? No quería venir tan tarde Os me llevó a enseñarme algo ¿Quieres irte enseguida? Bueno Sí Yo sé que no he debido entrar Sino aguardarte allá ¿Es que tú no has oído lo que dije? No te voy a atender nunca aquí Ni fuera No quiero verte Yo te compré un collar de cuentas Eres un imbécil Un idiota Un estúpido ¿Crees que me agradan tus regalos? Tú solo me causas risa Sí Risa Tan solo Vamos Vete de aquí ahora mismo No te soporto más No No es verdad No me lo digas Payaso idiota Eres solo un payaso ¡Ah, es todo el feo! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Pero tengan cuidado Es capaz de partir a uno en dos Creo que prefiero traerlo muerto A capturarlo vivo Sí Cuando abrí la puerta Había a Arnie parado allí Como un orangután Y Sheribel tendido en el suelo Exánime Arnie rugió cuando me vio Y gritó como si fuera a matarme Yo no soy un héroe Y él es el doble de grande que yo Pero traté de detenerlo Y ese es el responsable de todo esto ¡Hoss Cartwright! Si no fuera por él Sheribel estaría viva ahora Ya estoy cansado de oír eso Tal vez los Cartwright se equivocaron Dándole trabajo Pero tuvieron buena intención Y Arnie Pues eh Oh si sabes dónde está Dilo Asesinó a una chica anoche ¿Y ahora lo van a buscar? Trabajó con nosotros Es mi responsabilidad La culpa fue mía No fue culpa tuya Tú quisiste ayudarle Dijo ¿Sabes dónde está? No sé No estoy seguro Creo saberlo papá Les diré dónde está Pero me hace prometer Que me dejarás ir antes ¿Por qué? Quiero hablar con él Le tengo que explicar Por qué le quieren matar Esos hombres le van a matar ¡Hoss! No le dejes escapar Creo Creo que debe pagar por lo que hizo Me temo que no van a perdonarte ellos Si él escapa ahora Es cierto No sé qué va a ocurrir Pero Es mi amigo ¿Comprendes? No sé qué ocurrirá Pero no puedo dejarle morir Allá solo ¿Dónde está? Creo que está en Punta Granito Pero no estoy seguro de ello Está bien Anda con él ¡Hoss! Mucho cuidado Lo tendré ¿Estamos listos? Allá va a Hoss Cartwright solo Quiero saber a dónde se dirige ¡Cállese usted! Ven ¿A dónde va Hoss? Pues ¿Por qué quiere saberlo? No habrás dejado que Hoss se nos adelante Para decirle a Annie que huya Hoss conoce a Annie mejor que cualquiera de nosotros Él evitará que haya más muertes ¿Ayudando a ese loco criminal a escapar? Roy Ese hombre no es un loco Si no fuera así Yo no dejaría a Hoss ir solo Ven Espero que tú y yo Estén tan deseosos como yo Deberá holcado al hombre que mató a esa pobre chica Queremos que se haga justicia Pues es la misma cosa ¿Saben lo que voy a hacer? Le dispararé en cuanto lo vea Y ustedes debían hacer igual Hay que matarle Si quiere salir con nosotros Va a hacer solamente lo que yo diga Vuelva a su sitio Tú nos vas a llevar donde está él Ven Les llevaré allí Bien Monten muchachos Pero cuidado con lo que hacen Era verdad, Hoss Estaba riéndose de mí Y también hizo pedazos mi collar Lo sé Le hice daño, ¿verdad? No es cierto, Hoss Arnie Arnie, tú La mataste Sí, sí Eso temía Y yo la quería ¿Por qué no se dio cuenta? Tú asesinaste a Strapol, ¿no es verdad? Yo no quería matarlo Solo me acerqué a él Pero Él se asustó Y entonces me tiró a la cara El café que bebía Y aquello me enojó Me enojó Mucho Y ya Ya luego no supe lo que hacía Y luego le robaste Pero el dinero ya no le servía Y yo tenía hambre No lo ves, Hoss No era mi intención matar Pero Él me quemó Y yo Me enojé Y Yerive se burló de mí Tranquilízate, Arnie Ya todo eso pasó ¿Están buscándome? Tienen que hacerlo Yo sabía que un día vendrían a buscarme Créeme Lamento mucho esto, Arnie Hoss Dime Conmigo tú fuiste muy bueno Fuiste un amigo Iba a tener gracias a ti Una finca Con pequeños cerdos bonitos Siempre comiendo y osando Con su mamá alegres y felices Sí, casi tuve la finca, Hoss Arnie Date vuelta ¿Y eso por qué, Hoss? Vendrás ahora conmigo No, yo me quedaré aquí No, yo me quedaré aquí Arnie Busque a tu caballo No, no quiero Escucha Vas a venir a encontrarlos junto conmigo Y no te va a pasar nada No te dejaré Te harán daño a ti, Hoss No, ya verás Cuando les hablen no van a hacerme nada Gracias, Hoss Tú no me engañaste jamás La única persona que nunca trató de engañarme Yo iré contigo Es lo que tienes que hacer Vamos No quería que te sacrificaras, Hoss Te harían daño a ti Un momento Creo que vi a alguien allá arriba ¿Arnie? No lo sé Nos falta poco menos de medio kilómetro No ¡Gracias! Trate de convencerle. Ya lo sé, Joss. No quiso que me hirieran. Él nunca... nunca quiso hacer daño. Lo voy a enterrar en su finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!